Claudia demanda a Andrea, exige una orden de desalojo inmediato y una de alejamiento para que esta no se acerque ni a ella ni a su hijo de 16 años. Resulta que esta mujer tiene 25 años de edad, está viviendo hace dos meses aproximadamente dentro de la casa de ella a escondidas. Quiero que se salga. Y está teniendo relaciones sexuales con un chiquillo de 16 años. Dice Claudia que ella es indocumentada. ¿Cómo tú respondes a esto? Mira doctora... ¿Eres indocumentada? Sí, le voy a explicar la razón. El día de hoy estoy aquí parada, me di el valor de hacerlo por el amor que yo le tengo a Ignacio. Amor. Tengo una situación muy difícil en la cual Ignacio me rescató. Yo llegué aquí a los Estados Unidos debido a un engaño. Yo vine aquí con visada de prometida. Yo me iba a casar con una persona que yo pensé que era buena. Una persona que me trajo aquí porque nos íbamos a casar. Cuando yo llego aquí a Estados Unidos, me doy cuenta que esa persona me había traído a prostituirme. Por eso le digo. Por favor, entiende. Te estás aprovechando de mi hijo, tiene 16 años. O sea, yo salí corriendo del lado de esa persona, la cual no puedo decir su nombre porque le tengo pavor a que me vaya a hacer algo. Estás arriesgando a mi hijo también. Señora, no se arriesgaría la vida de su hijo. Con esa clasidad ya la arriesgaste. Claudia, déjame, déjame, déjame por favor, déjame escuchar. Déjame escuchar. Y yo salí corriendo de la casa y de al lado de esa persona porque aparte me escondió mis papeles. Yo notaba cosas raras en esa persona. Cuando yo salgo, obviamente él se puso como loco, como histérico, me empezó a perseguir. Yo me salí con lo que yo traía puesto, me salí con lo que pude agarrar. Y empecé a huir de esa persona al momento que yo ya no podía más. Yo encontré un estacionamiento. No, fuiste a la policía a explicarle que te había traído tu novio de fianza y te trató de prostituir y nada. No, doctora, yo tenía muchísimo miedo. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Yo lo que quería era huir porque ese hombre me iba a matar en ese momento. Yo huyo, corro y voy a dar a un estacionamiento en donde encontré un coche que lo habían dejado abierto y me escondí ahí. Yo estaba cansada, exhausta, con miedo. Y la verdad, no pensaba en lo que hacía. Me metí, me escondí en un auto y me quedé dormida. A la mañana siguiente me pasó lo mejor que me pudo haber pasado. Me despierta Ignacio, que le agradezco infinitamente haberlo, que me salvó en ese momento. Me despertó, le conté lo que había pasado y él me dijo que no me preocupara, que íbamos a poder arreglar la situación, que él me iba a ayudar y que, bueno... Un chiquillo de 16 años... Porque así lo eduqué, doctora, él es bueno. ...que te acaba de conocer durmiendo en un carro y vas a arreglarte tu situación. Tú no le preguntaste... Doctora... ¿Y tú quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿En qué trabajas? ¿Cómo vamos a resolver la situación? ¿Qué situación es cierto? Él no te conocía a ti. No, pero me ayudó y el buen corazón que él tenía fue lo que me ayudó. O sea, me ayudó y me... No lo voy a hundir, yo lo amo. Lo vas a hundir en tus problemas. Y, doctora, él me ayudó... Tu situación, ya lo pusiste en riesgo. No, a ver, señora, deme la oportunidad de explicarle. El sueño de estudiar. Andrea, ¿tú no te das cuenta de que tú eres una mujer de 25 años? Yo sé, doctora. Es una mujer, es una mujer, yo no me quise enamorar, doctora. No era mi intención enamorarme. Él me dijo que me podía quedar mientras ahí, cuando su mamá se iba a trabajar, cuando yo salía. No se le ocurrió en ningún momento decirle al chiquillo de 16 años, mira, mi hijo, vamos a decirle a tu mamá que tú me estás ayudando, déjame hablar con ella, déjame actuar correctamente. ¿Y qué pasó? Claro que sí, yo le dije, oye, tenemos que decirle a tu mamá lo que está pasando. Sí, después de acostarse con él, se lo dijo. Escuche, señora. Después de violarlo. ¿Qué te dijo? Yo le dije a él, hay que decirle a tu mamá, yo no puedo estar viviendo así. Y él me dijo que su mamá era una persona bastante difícil, como lo podrá ver. No la juzgo, pero es triste. Yo no veo que la señora sea nada difícil, yo creo que está protegiendo a su hijo de 16 años. Y lo voy a proteger hasta que sea necesario, ¿eh? Que él le iba a decir a su mamá. Y a ti te convino. Que él, no, doctora, yo le hice caso. Sí, te convino. Él conoce a su mamá y yo también me daba miedo porque yo nunca había hablado con ella. La víctima. Chiquillo de 16 años, ¿te pareció genial hacerle caso a todo lo que te sugería? Doctora, yo lo amo, de verdad. Yo no quería que esto pasara, yo no planeé enamorarme. El amor no se piensa, no se planea. En dos meses están enamorados. El amor sí se piensa y sí se planea. Y cuando es con un niño menor de edad que no puede consentir. Es un delito. Pero, doctora, yo venía de un... Es lógico no enamorarse. Yo venía de una situación bastante complicada, bastante difícil. Y él estaba en ese momento, en mi momento de debilidad sentimental, en la que él llegó. Y de verdad, o sea, estamos enamorados. Yo, yo, yo lo amo. No, no pasa nada. Yo lo amo y él me ama. Si lo amaras, no le harías daño. Tú no entiendes lo que es amor. Y la otra situación a la que yo le quiero. Parece un fallo de tu personalidad que te enamores de un niño de 16 años. La otra situación, doctora, por la que necesito que me ayude para que la señora nos deje casar, es porque estoy esperando un hijo de él. ¿Qué? Ay, no. Estoy esperando. Para empezar, ni le creo. Ella siempre se hace la víctima. Tiene... Está abusada, violada. Una persona te trajo a escondidas. Ahora resulta que es el hombre de su vida. Doctora, al día de hoy tengo el valor de la misma para aquí. Ahora resulta que está embarazada, lo cual no le creo nada. No le creo. Es una mentira más. No, 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 no. No te hagas la valiente de la heroína, porque es una mentira más. No, doctora, tengo una situación difícil. Estoy... Estoy... No tengo documentos. Estoy aquí en un programa... No le importa. ...consciente de que estoy con un menor de edad. Ok. Pero por el amor que tengo, estoy aquí parada. Por la necesidad que tiene, estás ahí parada, por favor. Es amor, doctora. Dime una cosa, señora. ¿Su hijo vino? Sí.